Se une la imagen, la voz, el contenido y lo lindo es la riqueza de composiciones, de ritmo. O sea, hay rapero, hay rock, hay sonica, o sea, hay trova, hay de todo. Entonces qué lindo que cada quien se expresa con lo que tiene, ¿verdad? Totalmente. Es una forma de registrar la historia, de registrar cómo se dan los cambios, de registrar los protagonistas, de registrar también las contradicciones, ¿verdad? Y de relevar, pienso yo, el rol de cada grupo social, porque sí lo tiene, ¿ya? Entonces te refleja el papel de la juventud una vez más, ¿verdad? Y yo siempre tenía presente, hasta tengo una taza que compré cuando el aniversario de Fernando Cardenal, que él decía que él esperaba que los jóvenes volvieran a salir a las calles. O sea, cuando nadie les daba un crédito, ¿verdad? Él siempre tuvo la esperanza y la seguridad, porque ese hombre toda su vida, creo yo, que se dedicó a trabajar con los jóvenes y sabía la madera de que está hecha nuestra juventud en Nicaragua. Porque él trabajó con los jóvenes de ayer, que les digo a los chavalos, somos los jóvenes de ayer. Y entonces, esa confianza, esa visión histórica que tuvo Fernando Cardenal, o sea, es una cosa maravillosa. Y hoy, ¿verdad? Nos dieron una gran sorpresa, ¿verdad? Cuando muchos decían, estos viven en otro mundo, están perdidos, solo viven en sus redes sociales, etcétera, etcétera. Pero no, ya la juventud dijo, somos, y aquí estamos, ¿ya? Entonces, si las canciones registran los acontecimientos de la historia, los cambios en el ser humano también, creo yo, los valores, ¿ya? Y porque, porque te muestran el pensamiento, el sentimiento, la acción, los sueños. No, no me lo imagino, fíjate. Porque tal vez cuando decimos música, para mí no es solo la canción ya elaborada. Porque, por ejemplo, las consignas, para mí son como música, ¿verdad? Porque ya sabes, tienen un ritmo, tienen una rima, y la creatividad de la gente en Nicaragua, o sea, nadie nos llega, definitivamente. Creo que en el mundo nadie nos llega. La creatividad con que rápidamente la gente interpreta el fondo de la cuestión, y va, te la devuelve en consignas. O sea, cuando vos, si querés analizar el sentimiento y el pensamiento, fíjate en cuáles son las consignas del momento. Y ahí resume el gran sentir que une a toda esa masa que va ahí, o por lo menos a la gran mayoría, ¿ya? Entonces, son cosas que se dicen sin pensar. ¡Pof! Te sale. ¿Por qué decimos una canción? ¿Ya? Porque es lo que está pidiéndote tu cuerpo, incluso tu sentimiento, tu ideal, tu visión, tu sueño. ¿Ya? Entonces, para mí, pues, la música está incluso en el ritmo que vas marcando cuando vas caminando, ¿ya? En los abrazos que se da la gente cuando se encuentra, los saludos, los efusivos, o sea, todo eso para mí es música, ¿verdad? Y las consignas, cómo te cohesionan, te hacen sentir parte, viva de ese grupo, te da identidad, ¿ya? Y las identidades, pues, hoy son más colectivas que nunca en este momento. El yo, yo, yo no importa mucho, es el nosotros. Entonces, la consigna te une con el otro, te identifica, cuando ves que decís algo y pega y todo el mundo te la contesta y otros la agarran y la continúan, la reproducen y entra la música y es maravilloso, pues, las canciones que han sido las grandes protagonistas en este momento, como el Pueblo Unido jamás será vencido. O sea, ¿quién iba a pensar que íbamos a volver a cantar eso a todo el pulmón en la calle? O sea, yo a veces me ubico y me veo en los pasillos de la UNAM, ¿verdad? Onde hacíamos los mitines con música porque era para convocar a la gente, para animarla que saliera a la calle, que todos íbamos para la calle. ¿Verdad? Nos subíamos en cualquier cosa, en los barriles, en lo que fuera, ¿verdad? Yo solo le pido a mí que en la guerra, que en la guerra no me sea indiferente. Es un bosque grande, grita fuerte, la mano de inocencia que la gente.